Música Esta es nuestra imagen del día Solo bastó que las autoridades ambientales Dijeran que el último incendio en el parque Isla Salamanca Era producto de la sequía Para que ayer y hoy la ciudad estuviera bajo la nociva humareda Esta vez en niveles muy preocupantes No se compadece que la autoridad no se haga sentir En una zona en la que tal vez la naturaleza provoque conflagraciones Pero que manos criminales puedan aprovecharse de los pronunciamientos oficiales Para hacer de las suyas en perjuicio de un importante segmento poblacional de Barranquilla Algo hay que huele mal y no es precisamente el humo que nos enferma Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Yo soy www.lasnoticias.co Gracias por elegirnos Recuerden que estamos en nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co En Facebook, Caro y compañeros estamos como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arrobalasnoticias630 Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia Por negra no dejaron pasear una niña en el centro histórico de Cartagena Se casó el primer ministro de Luxemburgo con su novio Condenado a muerte, autor del atentado en Boston que dejó 3 muertos y más de 264 heridos Barranquilleros marcharán en rechazo por las quemas en la isla Salamanca Más de 200 hectáreas han sido arrasadas por los autores de las mismas Alcaldesa sostiene que no es necesario cerrar el parque sino vigilarlo Bolívar y Guajira con el mayor número de denuncias por publicidad política extemporánea Fundación no deja de llorar a sus niños muertos un año después de la tragedia Mientras María del Pilar Hurtado denuncia amenazas contra su vida Canal Capital amplia denuncia contra Álvaro Uribe Vélez por injuria y calumnia Nuevo caso de sicariato en Barranquilla Sigue los saltos pochornosos en el fútbol, esto apega al espectáculo Nos vemos en minutos La medicina holística llega con fuerza a Barranquilla Y este domingo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia Los detalles al final de la emisión Muchísima atención, esto es información de última hora Y precisamente en estos momentos nuestra compañera Tatiana Martínez Nos tiene todos los detalles de la firma del acta de inicio de obras en el aeropuerto Ernesto Cortizos Tatiana, muy buenas noches, que está pasando y adelante En pocos minutos se formalizará la entrega de la concesión del aeropuerto internacional Ernesto Cortizos Al grupo aeroportuario del Caribe en presencia de la ministra de transporte Natalia Bello Entre otras autoridades del orden local El nuevo concesionario que asumirá por 15 años las operaciones del terminal aéreo Hará inversiones por más de 350 mil millones de pesos Incluye pavimentación de la pista aérea, remodelación del aire acondicionado Remodelación del terminal de pasajeros, entre otros aspectos Informando desde el aeropuerto Ernesto Cortizos Tatiana Martínez Sorigo, las noticias, un compromiso con la verdad Gracias Tatiana, y lo que sería un agradable paseo en coche Para una niña que cumplía años en Cartagena Terminó en enfrentamientos entre policías y cocheros Familiares de la menor denunciaron discriminación por parte de la policía contra ella Aquí está el informe La celebración del cumpleaños número 9 de una niña en Cartagena A quien su tío le había prometido darle como regalo Un paseo en coche en la ciudad de Amurallada terminó en pelea Según la denuncia de este abnegado tío Quien se gana la vida paseando turistas en su vehículo de tracción animal Un agente de la policía le prohibió la entrada a la niña en la ciudad de Amurallada Supuestamente por su color de piel El policía de tránsito dentro de la ciudad Está en la calle de la Amargura Le dijo que no podía pasearla a ella porque ella son negro Que ella tenía que pasear al turista Según el denunciante, una vez bajó a la menor del coche Los hizo salir de la ciudad de Amurallada Y los trajo hasta el parque La Marina Allí la situación se salió de control Por su parte, el director del departamento de tránsito y transporte Dijo que esto hace parte de los controles que se exigen a los cocheros en esta zona de la ciudad Discriminación o controles En todo caso, la perjudicada fue la menor Quien no pudo celebrar su cumpleaños como quería Bien, las imágenes que acabamos de ver fueron cortesía del diario El Universal Y en medio de la polémica que genera la unión entre parejas del mismo sexo Hoy en Europa, el primer ministro de Luxemburgo se casó con su novio Luxemburgo, o el también conocido Gran Ducado de Luxemburgo Es un país pequeño de Europa Central que limita con Bélgica, Alemania y Francia Con no menos de medio millón de habitantes Este país es noticia hoy Por cuenta de su primer ministro Quien se convirtió en ser el primer líder en actividad de la Unión Europea En casarse con alguien del mismo sexo Y el segundo a nivel mundial en un país de mayoría católica Considerado bastante conservador Xavier Betel, de 42 años Y su pareja, Othier de Steney, de 36 Que viven desde el 2010 Se encuentran entre los primeros homosexuales en ejercer su derecho a casarse Luego de que este país de tradición católica Reconociera desde el pasado mes de enero El derecho al matrimonio igualitario Betel asumió su acto al cargo desde hace 18 meses Luego de que su partido de centro derecha ganara las elecciones Disfruta de Facebook y WhatsApp sin gastar tus datos Con los nuevos planes o paquetes infinitos de Tigo Que llegaron para deslimitarte Pásate ya mismo a Tigo Sohar Tarnaep, culpable del atentado en la Maratón de Boston Que dejó tres muertos y más de 264 heridos en 2013 Fue candenado hoy a la pena de muerte por un tribunal de esa ciudad Después de que se le comprobaran los 30 cargos que se le imputaban Tarnaep recibirá la inyección letal Por ahora se espera el traslado del joven de origen checheno A otro estado ya que en 1980 fue abolida la pena de muerte en el estado de Massachusetts En otros temas, con la visita del ministro de Ambiente Gabriel Vallejo Al parque Isla Salamanca se dio el cierre del lugar La alcaldesa y activistas ambientales consideran que la movida es extrema Y este domingo Barranquilla marchará contra las quemas en el parque Tras la visita del ministro de Ambiente Gabriel Vallejo al parque Isla Salamanca Se anunció un total de 12 policías que cuidarán el parque a las 24 horas Y en dos semanas se construirá una cabaña de albergue para 20 carabineros Se cerrará el parque y no se le permitirá el acceso a la población Pero para la alcaldesa Elsa Noguera la solución no es cerrar el parque Isla Salamanca Lo que se requiere es una vigilancia, una medida tan extrema Pero lo cierto es que si tenemos que cuidar nuestro parque Ambientalistas también rechazaron la medida No creo que la solución sea cerrar el parque Yo pienso que más bien se le debe adjudicar a esta gente Que está buscando el carbón vegetal Buscarles otra solución Por ello, especialistas piden tomar conciencia del daño a la salud de estas quemas Estas partículas producen que son altamente cancerígenas Y dañan las estructuras de los alveolos pulmonares E invitan a una marcha el próximo domingo contra las quemas en el parque Isla Salamanca Va a comenzar en Villa Contri La idea es simplemente que cada cual coja una camiseta negra Escogimos ese color en símbolo del humo este por el que estamos pasando Y llegar con un cubrebocas Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad Ahora tener casa propia sí es una realidad En la urbanización Villa Olímpica es posible Kilómetro 3, vía Galapa, teléfonos 382-3155 y 314-782-0938 Más noticias Más de 200 hectáreas de la isla Salamanca han sido arrasadas por las quemas Aves, serpientes y tortugas son las especies más afectadas En su mayoría han muerto calcinadas Este parque natural ha sufrido gran daño ambiental Por las quemas originadas por manos criminales para producir carbón vegetal Cazadores y por efectos de la fuerte sequía que actualmente enfrenta la zona En los últimos dos años más de 200 hectáreas de bosque de mangle han sido calcinadas por las llamas El parque cuenta con 56.200 hectáreas de las cuales el 39% son áreas marinas Y el resto es una porción forestal básicamente de manglares En esta zona de reserva el problema se agrava teniendo en cuenta que debido a la temporada seca los incendios se extienden Y en muchos casos los animales no alcanzan a salir de sus madrigueras muriendo calcinados Según las autoridades ambientales en el 2015 se han registrado cerca de nueve incendios en el lugar Que además de generar molestias y problemas en la salud por el humo Han destruido más de 60 hectáreas de bosque en las que han muerto aves, icoteas y serpientes por incineración Cerca del 35% de la fauna de la reserva se afectó por las conflagraciones Se estima que en lo corrido del 2014 las llamas arrasaron cerca de 150 hectáreas del parque Mientras que durante el 2013 fueron cerca de 40 las hectáreas consumidas por los incendios Bien, Bolívar y Guajira están en el top 10 de los departamentos costeños Con mayor número de demandas por publicidad electoral extemporánea Así se conoció hoy en el marco un foro realizado en Cartagena con las autoridades competentes en el proceso electoral A las denuncias sobre publicidad extemporánea en la Guajira y el departamento de Bolívar Se suma el aumento de inscripción de cédulas en los municipios de Montpox, El Carmen y Turbaco Lo que originó ya una investigación En lo que tiene que ver con la presencia de personas que no son residentes dentro de los inscritos Para eso se está dando a conocer permanentemente y diariamente dicha información Las autoridades electorales reunidas hoy en Cartagena en un foro sobre el proceso electoral Advirtieron que se han detectado grupos significativos de ciudadanos extralimitados en gastos Durante el proceso de recolección de firmas En muchos lugares de la patria eso toca reconocerlo El peso de la chequera está poniendo gobernadores, alcaldes y miembros de corporaciones públicas En este proceso electoral se implementará por primera vez un servicio de extrimenio Que permitirá a los colombianos seguir en directo por redes sociales El escrutinio durante las próximas elecciones de este 25 de octubre JJ Bervé, las noticias, un compromiso con la verdad Fundación Grupo Integra, pionero en terapias alternativas y complementarias Como hipoterapia, terapia asistida por perros, musicoterapia, acuaterapia, neurodesarrollo y delfinoterapia Trabajamos para ser una institución líder en el desarrollo de habilidades CDS en Puerto Colombia 357-9904 En Santa Marta 422-1212 En Cartagena 317-510-9308 Este lunes se cumple el primer año de la tragedia de fundación Donde 33 niños y un adulto perecieron incinerados A la fecha, familiares de las víctimas recuerdan este trágico hecho El dolor aún se respira en el aire En Fundación Magdalena, al cumplirse este lunes 18 Un año de la terrible tragedia de un bus en el cual murieron incinerados 33 niños y un adulto Me hacen falta mucho mi subida Están todos, de nosotros Para mitigar un poco el dolor, se han adelantado acciones de beneficio a los familiares de las víctimas El gobierno nacional les dio unas viviendas en la urbanización Los Rosales Que son unas viviendas en muy buenas condiciones, amplias, con todos los servicios Y que están muy cerca de la pavimentación que hizo la alcaldía Como a una cuadra de la pavimentación que nosotros hicimos Y también están como a dos o tres cuadras del parque nuevo Que se llama el Parque La Luz, que está ubicado detrás del Francisco de Paula También les queda muy cerca eso Junior Beltrán Rodríguez Las noticias, desde Fundación Magdalena Un compromiso con la verdad Más noticias La ex directora del DAS, María del Pilar, Hurtado, denuncia amenazas en su contra A través de una misiva, le dio a conocer al general de la policía, Rodolfo Palomino Las intimidaciones que ha recibido La ex directora del DAS, que fue condenada a 14 años de prisión Por la participación en las chuzadas ilegales Mencionó que el CTI de la Fiscalía ya tiene conocimiento de estas amenazas Por lo que solicita ser recluida en un centro de detención de dicha institución Y fue ampliada la denuncia del Canal Capital contra el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez Por injuria y calumnia Después que Uribe calificara al canal como al servicio del terrorismo Por ello, el pasado 20 de enero se abrió una investigación en la Corte Suprema de Justicia Sin embargo, la defensa de Uribe solicita que sea el Canal Capital directamente A través de su representante legal, quien lo haga y no el periodista Holman Morris Pues este ya no está en la dirección de dicho canal Y un nuevo caso de sicariato se registró hoy en el sector de Barranquillita La víctima era un hombre que había salido de la cárcel hace un mes por el delito de estafa En este punto de la 42B con calle 8, en pleno sector de Barranquillita Se registró un nuevo caso de sicariato en horas de la mañana de hoy Aquí impera la ley del silencio Todos aseguran desconocer lo sucedido En este caso, la víctima fue un mayorista de frutas Identificado como Orlando Medina De acuerdo a información entregada por la policía Medina había salido de la cárcel hace un mes Donde pagaba una pena por el delito de porte ilegal de armas y estafa De este atentado sicariato, las primeras informaciones indican que la víctima se encontraba en su lugar de trabajo Cuando fue sorprendido por un hombre que llegó a pie Sin mediar palabras, le propinó dos impactos de bala en la cabeza El hecho prendió las alarmas en este conocido sector comercial de Barranquillita Aunque la mayoría de los comerciantes aseguraron desconocer lo sucedido Unos pocos, fuera de micrófono, aseguraron que este hecho podría estar relacionado con ajustes de cuenta o algún tipo de retaliación Hipótesis que deberán ser confirmadas por las autoridades Con este caso, ya son 16 los casos de homicidio registrados en los primeros 15 días del mes de mayo Tres más que el año anterior a la misma fe Bien Lili, con esta información nosotras hacemos una pausa comercial aquí en las noticias Así es, y en breve retornamos con muchísimo más Recuerden que nuestro compromiso siempre es con la verdad Ya volvemos Seguimos con las noticias Telenaribe, lo mejor de ti Pues sentémonos, yo le ayudo a echar cuentas Yo me puse juicioso y ya voy para el segundo taxi Dele primo, hágale Acuérdese cuando yo empecé y mire, ya tengo mi parcelita Entonces que don Chepe le conviene Hay historias que inspiran más historias Como la que construimos en Finamérica Que nos inspiró a crecer con la gente Para convertirnos en Van Compartir Contigo Hay formas más fáciles de decirles cuánto los quieres La rebaja te convierte en el mejor hijo Participa por 15 millones de pesos semanales y regálales a tus padres todo lo que se merecen La rebaja Somos más que medicamentos Desde el primer día te han empujado Te han enseñado el camino Te han impulsado a valerte por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado a aprender cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Seguimos con las noticias Telenaribe Lo mejor de ti Consumir pescados y mariscos siempre será más saludable y económico En la pescadería Mar Azul encuentras productos tan frescos como el bar Del mar a tu paladar Pescadería Mar Azul en Santa Marta Y dos modernas sedes en Barranquilla Calle 30 y carrera 43 llegando a la 80 Pescadería Mar Azul Centro Comercial La Zona Calzado original y con precios del centro Disfruta de nuestra gran plaza de comidas El calzado deportivo de moda está en el centro comercial La Zona Donde nuestras marcas son tan originales como el Paseo Bolívar Agencia Fuller Somos parte de tu familia Línea de aseo, de plásticos y de utensilios de cocina Mañana sábado en todos los productos Fuller 20% de descuento Continuamos con más información aquí en las noticias La policía de Bolívar incautó 80 kilogramos de cocaína líquida que se encontraba camuflada en el interior de un velero turístico de procedencia británica el cual estaba en custodia de la guarda costera de la Armada Nacional de Cartagena Los 80 kilogramos de coca líquida fueron halladas al interior de este velero de bandera británica que desde hace dos años está en custodia de la Armada Nacional en Aguas de Cartagena Los delincuentes tenían muy bien camuflada en el tanque, por el sector del tanque cerca a la gasolina, el clorhidrato de cocaína líquida El velero había quedado en poder de la Armada desde el 2013, tras encontrar en esa fecha más de 100 kilos de cocaína En otra inspección incautan 150 kilos Según las autoridades, la droga tiene un costo aproximado a los 320 millones de pesos JJ Verben, las noticias, un compromiso con la verdad Directivos de la Universidad Libre y gremios de expertos en derechos resaltaron la labor de varios magistrados Y además celebraron un convenio para que las nuevas generaciones mejoren su aprendizaje sobre la jurisprudencia Con la presencia de un grupo de notables magistrados La Universidad Libre, en conjunto con el Instituto Colombiano de la Filosofía del Derecho Y la Academia Colombiana de Jurisprudencia Realizaron un seminario en el que se busca resaltar la labor de los juristas como defensores de los derechos humanos Y la situación de la filosofía del derecho en la costa caribe Es estrechar lazos académicos que nos permitan, con una organización tan importante Que es un órgano consultivo del gobierno creado desde hace más de 100 años Tener la posibilidad de organizar eventos conjuntos, desarrollar actividades a partir de un convenio Con distintas charlas por parte de expertos en la jurisprudencia El seminario tiene como objetivo esencial brindar el conocimiento a los más jóvenes Sobre la importancia de quienes se dedican a esta labor desde hace más de 30 años Una charla sobre la filosofía de los derechos humanos esencialmente Esa es la esencia del evento En este evento se valora la Universidad Libre como el emblema de la jurisprudencia en la región Y como una entidad que forma con calidad representantes del derecho a nivel nacional La Universidad Libre que ha sido tradicionalmente un centro de estudios Levantado precisamente sobre la libertad, sobre la verdad Y sobre la formación académica Alrededor de los más altos postulados de la conciencia y del saber Camilo Gómez, las noticias, un compromiso con la verdad Lili, es hora de una nueva pausa comercial aquí en las noticias Así es, Caro y televidentes Al regreso Marcos Pérez con la actualidad deportiva, volvemos Si el aval se lo entrega a un candidato diferente a estos tres Yo directamente encabezaré la desobediencia civil del partido liberal Para que no voten por un candidato que no representa la camiseta roja Y así habla Iván Reatiga Este martes a las 10 en punto de la noche Hasta entonces Seguimos con Las noticias TV Caribe Lo mejor de ti Pues sentémonos, yo le ayudo a echar cuentas Yo me puse juicioso y ya voy para el segundo taxi Dele primo, hágale Acuérdese cuando yo empecé y mire Ya tengo mi parcelita Entonces que don Chepe, ¿le conviene? Hay historias que inspiran más historias Como la que construimos en Finamérica Que nos inspiró a crecer con la gente para convertirnos en Van Compartir Contigo Estrada Navarro y Compañía Limitada Suministramos a todos los dos Toda clase de alimentación Estrada Navarro y Compañía Limitada Disfruta de nuestra comida Y nosotros te atenderé Estrada Navarro y Compañía Limitada Alimentación completa y variada para casinos de empresas, clínicas y cafeterías Teléfono 370-0797 Seguimos con las noticias Telenaribe, lo mejor de ti Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva Siguen los vándalos disfrazados de hincha Haciendo de la suya Dañando el espectáculo futbolero Lo de anoche en la bombonera Que a propósito ya ordenaron clausurar Mientras se investiga Es apenas uno de los tantos incidentes en el fútbol Que han sido provocados por supuestos hinchas Y aquí les vamos a recordar Algunos de estos lamentables espectáculos Un papelón internacional Protagonizaron los hinchas de Boca Juniors En la bombonera con los jugadores de River Play El acto bochornoso que opacó el espectáculo del fútbol Ha sido criticado fuertemente por los amantes de este deporte a nivel mundial Y es que a lo largo de la historia Han existido escándalos por parte de algunos vándalos disfrazados de hinchas Que ensucian el objetivo de este deporte Entretener más allá de la rivalidad Estos son solo algunos casos Allí mismo en Argentina en 2005 Vuelve y juegan los hinchas seneses Ante Chivas por la Libertadores Arrojaron objetos contundentes desde las gradas Agrediendo a jugadores del equipo mexicano En Gresca terminó el partido de la eliminatoria La Eurocopa 2016 Entre serbios y albaneses Que se enfrascaron en una pelea Tras el sobrevuelo de un dron Con una bandera de la Gran Albania Lo que provocó la indignación Por la enemistad entre ambos países En Egipto murieron 74 personas en enfrentamientos Dentro del estadio de Puerto Saíd Entre hinchas de Asmari y Aslaí En 2012 los disturbios se atribuyen a diferencias políticas De ambas aficiones Brasil también ha sido víctima de batallas campales En 2013 hinchas del Vasco da Gama y Atlético Paranaense Se enfrentaron en las graderías del estadio Arena de John Lee Donde cuatro personas resultaron heridas Y Colombia tampoco se escapa de la lista En 2012 hinchas del Deportivo Cali y América Invadieron el Pascual Guerrero Provocando la suspensión del encuentro Así como estos Hay más hechos que han terminado en tragedias Por culpa de fanáticos Disfrazados con una camiseta Que creen que no es fútbol Si es una guerra Lamentable desde todo punto de vista Estos escándalos en el fútbol Y al mando del argentino Miguel Ángel El Ringo Converti Viajó hoy la selección del Atlántico de Fútbol Ellos van a Cartagena En donde estarán disputando mañana sábado Los Juegos Nacionales de Mar y Playa Que organiza con deporte Allí competirán ocho delegaciones Éxitos a Converti y a la selección Atlántico Por otro lado La U El equipo de la Universidad Autónoma Recibe esta noche A once caldas en el metro En donde espera cerrar con victoria la liga Mientras que el Junior Está listo para enfrentar el domingo Apoya a Cachicó Luego de que la situación se le ha puesto complicada Hay que ganar o ganar Esta noche Unión Autónoma espera cerrar con dignidad El primer semestre de la liga Cuando reciban el Metropolitano a once caldas El compromiso entre estos dos equipos Que quedaron fuera de los ocho Reviste gran importancia En especial para los universitarios Su lucha por evitar el descenso Los obliga a ganar Y terminar el torneo Con la mayor cantidad de puntos posibles Por su parte Junior Viajará mañana a Tunja Para afrontar el partido Que define su clasificación Pese a los resultados adversos De las últimas fechas Los tiburones tienen ante Boyacachicó Las posibilidades intactas De quedarse entre los ocho Si gana los ajedrezados Por cualquier marcador No necesitaría nada más Si iguala en el estadio la independencia Debería esperar que Tolima pierda O empate ante Jaguades Además que Millonarios caiga Frente a Independiente Santa Fe Por más de tres goles O que los de Lunari Goleen por cuatro o más tantos A los cardenales En caso de perder Los tiburones clasifican Si Tolima no gana Y Águilas y Patriotas Que igualan en puntos A los barranquilleros Deberían superarlo En diferencia de gol De más nueve Los antioqueños tienen más uno Y los de Boyacá cero No es más por hoy El deporte Vamos enseguida Con el cartapacio De noticias Que nos tiene Don Mar Linda Y el de Blin Ahí te va el cambio Gracias Don Marco Por ese cambio Yo aquí se lo recibo Feliz noche Para todos ustedes Bienvenidos a La mejor información Del entretenimiento La medicina holística Llega con fuerza A Barranquilla Y este fin de semana La experta en estos tratamientos La doctora Patricia Espinosa Estará en la ciudad Por primera vez En Barranquilla Estará la doctora Patricia Espinosa Especialista en medicina holística Que se basa En los poderes De sanación naturales Del organismo Durante el fin de semana La cosmeatria Enseñará Todos los tratamientos En los que también Verán terapias Con piedras chinas Y bambú Las últimas tendencias En masajes Estas personas Que sufren de muchas cosas De muchos malestares Y que a veces Van a su EPS Y no le encuentran Diagnóstico Le hacen exámenes No tienen nada Son personas Que requieren De estos tratamientos Y vamos a tener Esta gran oportunidad De aprender a tratarlos De una manera Muy profesional El estrés El agotamiento físico Y malestares generales Podrás liberarlo A través de las terapias Holísticas manuales Este domingo Y lunes festivo Durante este curso intensivo Interesados comunicarse Con la doctora Nancy Ramos Al teléfono 315-722-0220 Cupos Limitados Escuche muy bien esto Desde 1990 En mayo Se conmemora La eliminación De la homosexualidad De la lista De enfermedades mentales Por parte De la organización Mundial de la salud Y desde hoy Aquí en Barranquilla La población LGBTI Empezaron las campañas En la ciudad Este domingo 17 de mayo Se conmemora El día internacional Contra la homofobia Y desde hoy Activistas LGBTI Están realizando Una campaña De sensibilización Y haciendo una vacuna Simbólica En la alcaldía distrital La gobernación Y la policía nacional Para bajar los índices De discriminación En la ciudad Faltan algunos temas Todavía por concluir Pero esperamos Que en el sentido Práctico De la constitución Del estado social De la igualdad Sobre todo la igualdad Pues los derechos Que nos hacen falta Podramos gozar De esos efectivamente Muchas han sido Las vulneraciones De derechos A la población LGBTI Según la organización Caribe afirmativo Desde el 2007 Hasta la fecha 130 casos Domicilios Se han presentado En la región Caribe Por su orientación Sexual E identidad De género La mayoría De las vulneraciones Está sobre Mujeres trans Por el uso y voces Del espacio Público Y los hombres Gays Por sus expresiones De género La Policía Nacional Asegura Que sigue trabajando Fuertemente Por la igualdad De todos En la arenosa El mensaje Es seguir trabajando Seguir respetando Los derechos Y respetando Las diferencias Para que entre todos Podamos hacer Una mejor convivencia Ellos continuarán En la lucha Por el respeto Y la inclusión En un país Tan diverso Como el nuestro Sí a la igualdad Al respeto Y a la inclusión En otras noticias Testimonios De insonios Y silencios El libro Nelson Ortiz Reales Tendrá su lanzamiento En contados minutos La cita Es en el auditorio Camilo Torres Del Rincón Latino La invitación Es para que disfrutemos De este libro Cargado de poemas Y muchos sentimientos Ahora No es más Lo dejamos Con el Viernes Musical De amanecida El éxito De Iván Villazón Y Saúl Alemán Las locaciones Que se utilizaron Para todo el rodaje Fueron en Sabanilla En el bello Municipio de Puerto Colombia Así finaliza La espera Para los seguidores Del artista Que deseaban Ver esta producción Que rico el Viernes Feliz fin de semana Para todos ustedes Lili de amanecida De Iván Villazón El nuevo video De Iván Villazón Que promete ser un hit Suena buenísimo Para bailarlo además Este fin de semana Con Puente Así es Lili Entonces yo los dejo Porque me voy para Seguir mi Viernes Musical Hasta aquí llega Nuestro compromiso Con la verdad Por el día de hoy Nos vemos el martes Puntualitos Aquí sin falta Los esperamos Feliz fin de semana